Y bienvenidos a los que están aquí en la sala y vosotros mirando aquí desde vuestro puesto de trabajo. Entonces eso, mi nombre es Isabel, trabajo para 42Crunch. Nuestra empresa está especializada en seguridad de APIs. Esto no va a ser un workshop de producto, no os preocupéis, es más entender cómo estamos enfocando a nuestros clientes a trabajar con la seguridad de las APIs y hacer un movimiento que llamamos shift left, es decir, que vamos a preocuparnos de la seguridad lo antes posible en el ciclo de vida de las APIs. Lo que vemos mucho con nuestros clientes en general es que tenemos la gente de desarrollo, que quiere ser ágil, trabajar muy rápido y cuando ya tienen sus APIs muy avanzadas, pues ya se acuerdan, uy, tenemos que hablar con la gente de seguridad y que vean si aquí dentro tenemos algún problema. Pues eso está a la raíz de muchos problemas de seguridad con las APIs hoy. Es un poco el cambio de cultura que estamos intentando hacer con nuestra plataforma. Entonces eso es el shift left y ahora Dani aquí nos va a explicar un poco con un ejemplo lo que habría que hacer, las reglas un poco de desarrollo y después yo os enseñaré un poco cómo lo hacemos de forma automática dentro de nuestra plataforma. Dani. Un placer. Hola. ¿Me oís, no? Con el pinganillo. ¿Sí? ¿No? Vale. Doy por hecho que sí. Bueno, buenas a todos. Yo soy Dani. Si me buscáis en internet no vais a contar nada con ese nombre, así que buscad Chrome, que es más fácil. Yo trabajo también para 42Crunch como Appy Research, que es un nombre súper guay, ¿vale? Así para poner el LinkedIn. Y antes de trabajar para 42Crunch, yo antes me dedicaba a hacer hacking y rompía cosas y cabreaba gente. Entonces, después de cabrear tanta gente, dije, a lo mejor es momento de dar algo y de romper menos. Entonces, como ya explica Isabel, estamos en Swift Left, desarrollo seguro, todo ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer es reconciliar la seguridad del que rompe cosas, del que ataca, ¿vale? Que es súper guay, pero después con el que tiene que arreglarlas, pues bueno, no siempre nos entendemos. De hecho, es bastante complicado y al final todo el mundo acaba tortas y es difícil, vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo que tratamos es justamente esto, de tratar de hacer seguridad, la seguridad es la que es, los ataques son los que son, y te van a reventar la plataforma, hables el idioma que hables, esto es así. Entonces, tratemos de hablar el idioma que el desarrollador entienda. Si no, no hacemos nada por mucho que nos cabremos y por mucha bronca que cabremos y por muchos informes de hacking que haya. O sea, no conseguimos nada, ¿verdad? Entonces, un poquito lo que tratamos de hacer es eso. Yo que os voy a enseñar hoy. Os voy a enseñar el OWASP Top 10, pero específico de APIs, porque nos dedicamos a las APIs. ¿Y por qué específico de APIs? Porque, si no, ya lo explico yo, que para eso estoy aquí, ¿verdad? Siendo que qué sentido tiene. Realmente, el OWASP Top 10 está súper bien, tiene muchos años, muchos ojos que saben mucho. Bueno, pues lo han definido, lo han ajustado muy bien. Pero, ¿qué ocurrió cuando llegó el mundo de las APIs? Las APIs REST, todas estas cosas modernas, se acabó SOP, en mayor parte, todo este tipo de historias, pues que se dieron cuenta, gente muy lista, la que dedicamos a la seguridad, nos dimos cuenta de que no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Pues, ¿por qué no se protege igual una aplicación web que un API REST? ¿Y por qué no se protege igual? Pues, porque los paradigmas son completamente diferentes. Quiero decir, tú cuando estás navegando en un WordPress de turno, o en CMS de turno, o en tu tienda de turno, normal y corriente, pues los ataques funcionan de una manera. Y cuando estás protegiendo una aplicación móvil que usa un API REST, se interactúa con ella de forma completamente diferente. Entonces, si interactúas de forma completamente diferente, probablemente las reglas han cambiado y, de hecho, han cambiado. Eso también significa que todo tiene su punto bueno y su punto malo, que los que atacan, los que nos dedicamos durante… Durante, perdóname, cosas del directo y de olvidar, que se me ha olvidado que esto se ponga en… que no se suspenda. Los que nos hemos dedicado a atacar, pues obviamente los malos, entre comillas, también se tienen que actualizar. Entonces, bueno, estamos en esa carrera siempre, ¿verdad?, del ratón y el gato, de a ver quién rompe, quién arregla. Entonces, bueno, como ahora estamos del lado de los buenos, intentemos siempre, como mínimo, llegar a tiempo. Entonces, como veis, no tenemos transparencias, no es que nos gusten, siempre quedan muy vistosas y muy chulas, pero creemos que es más dinámico o más intuitivo si os explicamos directamente sobre contenido público que ya hay. Entonces, si ya asiste y a alguien se lo ha currado, está bien hecho, ¿para qué nariz lo vamos a hacer otra vez? Si ya está hecho. Trabajar por trabajar es tontería, es la primera regla del desarrollador, ¿verdad? Si no lo vuelvas a hacer, si ya está hecho, sino que se entiende a los pensados también. Entonces, en la página de OWASP es fácil, en Google OWASP API, no hay pérdida, la primera en Google. Acabamos en el OWASP Top 10 especializado en APIs, ¿vale? Como asumo que, a ver, se ve así bien, ¿no? Sí, asumo que conocéis el OWASP Top 10, si no, no estaréis aquí, estaréis en otro evento. Entonces, si nos paramos a analizar un poco el OWASP Top 10, con el OWASP Top 10 de APIs, realmente se parecen mucho, 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 mucho. Realmente se parecen mucho, pero cambia en las formas, cambia en el cómo acaba ocurriendo el ataque o cómo, al final, el que ataca le da el intro o cómo estructura dos datos, ¿vale? Realmente es muy, muy, muy parecido. Y si hacéis, tratáis de machear cada una de las reglas de OWASP unas con otras, veréis que se parecen mucho, ¿vale? Si bien, pues, difieren más de lo que parece, pero tienes que entrar y remangante en el detalle. Entonces, dicho esto, hemos hecho una aplicación web. Me vais a, perdona, que voy a usar dos IDEs, ¿vale? Para, el hecho de usar dos IDEs es porque hay gente que adora hasta la muerte VS Code, hay gente que le gusta pichar, entonces digo, mira, uso los dos y así no cabramos a nadie, ¿vale? Que después la gente se queja y todo este tipo de historias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una aplicación en Python, no os preocupéis si no sabéis Python, Python se nos enseñan a los niños en el colegio, eso significa que es muy difícil y no puede ser, ¿vale? Entonces, es sencillito. Aquí hay un montón de código, nos da exactamente igual lo que pongan en ese código, lo único que nos importa es esto, ¿vale? Y aunque no sepáis Python, lo vamos a entender muy fácil. Tenemos una API, barra API, barra V1, User Login, tampoco que sea lumbreras, User Login, ¿sabes? Entonces, coge dos parámetros, User y Password, mira en base de datos, oye, tengo un usuario con ese usuario y contraseña, si es que sí, pues nada, hacemos el Login aquí y ya queda logado en el sistema, a correr, sencillo. Tampoco tiene demasiado misterio. ¿Qué es que no? Pues oye, que usuario y contraseña inválido, y por Dios, cuando voy a ir diciendo así, conforme se me ocurren, cuando devolvéis mensajes de error, desarrolladores, que soy gente buena e inteligente, pero a veces os despistáis. Usuario o contraseña, no pongáis usuario incorrecto o password incorrecto, cuando demos pistas, ¿vale? Y el 403, sin más. Y después, el User Me, que es muy sencillito, lo que hace es que se devuelve todos los campos que un usuario tiene definidos en base de datos, todos menos la contraseña, por aquello de que está feo, ¿vale? Y tampoco aportan a que doble la contraseña, ¿vale? Entonces, dicho esto, hemos creado un Docker Compose, que también entiendo que sabéis lo que es. El Docker Compose también es más sencillo que el mecanismo un botijo, no os preocupéis. Docker Compose app, y esto se empieza a correr. Tienes un postgre por un sitio, y la aplicación web por otro, corriendo en el puerto 8000, ya está, ¿vale? Y ahora nos vamos al postman, que a todos nos encanta, ¿verdad? Unos más que a otros. Uy, que se me ha colado aquí el malo. Esta para después, que si no pierde la gracia. Venga. Entonces, probad la API, súper tonto. User Password, ok. Vale, usurado, logado. Obviamente, he metido a manubrio en la base de datos el usuario demo, ¿vale? Y el me, ¿vale? Pues nada. Bio, name, form, y, como hemos dicho, el power, pues no está por razones obvias. ¿Vale? Entonces, voy a volver al tema de la diferencia entre los ataques a una API Res y a una aplicación normal. Voy a empezar con el ataque más icónico, creo yo, que es el SQL Injection, que hoy por hecho todos lo conocéis. Si no conocéis el SQL Injection, una frase es meter sentencias SQL donde no debe para ejecutar sentencias en la base de datos que el programador no ha previsto. Así un poco, no es la definición Wikipedia, me lo he inventado sobre la marcha. Así que, más o menos, ¿vale? Yo creo que se entiende. Entonces, los típicos puntos en una aplicación web donde se puede hacer un SQL Injection, pues suele ser que siendo un parámetro de la URL, en el campo de un formulario, ¿verdad? Que eso es información donde finalmente acaba en base de datos, los datos nuevos, o bien sea de login o de actualización de perfiles, algún tipo de eso. ¿Vale? Cuando nos vamos a una API Res, parece que como estamos usando JSON como formato de serialización, ¿vale? Voy a usar todo el rato JSON, pero aplicar el formato de serialización que me ha revertido. Message Pack, Protobuf, me da exactamente igual. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos en JSON. Parece que estos ataques han desaparecido. Pero nada más lejos de la realidad. Quiero decir, ¿qué nos impida a nosotros en el usuario y contraseña meter ahí todos los caracteres más raros que nos dé la gana? Pues lo mismo es, si no deja de ser un API Res, ¿verdad? Si podemos meter lo que nos dé la santísima gana. Entonces, voy a probar para que veáis que es súper estúpido poner un SQL Injection en el campo User o Password. ¿Vale? Como di por hecho que todos sabéis SQL Injection, si no, vamos a usar el SQL Injection, que se hagan todos los tutoriales, ¿vale? Esto, ahora lo vemos en código, ¿vale? Nos rompe la cadena de la query y implica que, de igual lo que metamos después, siempre le va a dar una query válida. Cuando vosotros busquéis en base de datos en SQL, tratéis de autenticar un no sé de contraseña, buscáis que el usuario y la password sean los valores que introduce el usuario, ¿verdad? Lo que hacemos, y que eso sea true, ¿vale? Para validar. Lo que hacemos es forzar que esa query, aunque tenga otros datos, que acabe siendo true, ¿vale? Que acabe siendo verdadera para que valides, ¿vale? Si os fijáis, efectivamente se la ha comido con patatas. Dice, pues vale, ¿qué ha pasado entre bambalinas? Tres bambalinas, ¿vale? Lo que hacemos, a ver, aquí, la query, si la veis, dime todo lo que tenga, los usuarios, donde el nombre es el user, eso es sintaxis de Python para que te incruste la variable, ¿vale? Y el password sea el password, lo mismo, sintaxis de Python que te incrusta la variable. Lo que hemos hecho, hemos cortado la sentencia y hemos metido con la gana que ha hecho la sentencia verdadera. Entonces, que es un SQL Ingestion del libro. Lo que quiero que os quede claro aquí es que el hecho de tener un API-RES no implica que no estemos exentos de ataques viejos. Que parece que como estamos usando API-RES, los ataques viejos han desaparecido. No es así. De hecho, no es que no sea así, sino que es más divertido porque todavía parecía que los SQL Ingestion ya estaban completamente mitigados. Ya ha llegado un punto en el que como el paradigma de desarrollo ha cambiado en muchos casos, nos olvidamos y ya está. Y dices, oye, yo no sé SQL Ingestion, yo uso MongoDB, no os preocupéis, hay inyecciones para todo lo base de datos. Esto, el que os ataca, os aseguro que os crujirá. Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Otra cosa que también es bastante importante y chunga es, y que normalmente cuando vamos a empresa, la que más rabia os dé, el departamento de seguridad no siempre cae en la cuenta de que el enemigo está dentro. Bueno, si el enemigo está dentro, se parte de esa premisa, parte de, como decía el colega, decía Román, dice, tú partes de que te han hackeado y a partir de ahí sigues, ¿vale? Entonces, si un desarrollador, esto es muy importante, en tu API, escupe más campos de lo que tú has definido en tu API, quiero decir, ¿cómo lo controlas? ¿Me entendéis? Quiero decir, aquí el usuario, el desarrollador y el que haya definido el API, el arquitecto, me da exactamente igual quien sea, les tiene que devolver un bio, un name o un phone, ¿vale? Y si alguien le paga mil libretes a un desarrollador y le dice, ponme un campo más que esa password, ¿cómo nos damos cuenta de eso? O número de la seguridad social, que en Estados Unidos es bastante crítico, o dame número de tarjeta, imaginación, ¿vale? Pues realmente, de pocas formas te hayan dado cuenta, ¿verdad? Bueno, de hecho, bueno, cambiar el código para eso es súper estúpido, ¿cierto? Entonces, el tema de todo esto, perdóname, que os he puesto esto y la verdad que no entendéis Python, es bastante horrible. Entonces, el tema de todo esto es que necesitamos protegernos en todos los sitios, ¿cierto? Entonces, varias formas, varias formas. Pero no es que vaya así muy rápido, pero si os pongo a explicar todos los ataques, todos los ataques no nos va a dar tiempo. Esto es un curso de dos semanas, si lo hacemos en grande, ¿vale? Vale, ahora venimos al concepto del WAF, ¿vale? De los WAF, todos conocéis los WAF, si no, yo qué sé, hay bastantes open source, yo creo que el más famoso es el mod security, por excelencia, que tiene sus reglas, OWAS además tiene reglas específicas para mod security, ¿vale? La CRS de OWAS, que son reglas open source, están súper bien, bla, bla, ese tipo de cosas. Y en teoría, al menos en teoría, si ponemos el mod security delante de nuestra aplicación, el mod security, el fuego que más rápido os dé, ¿vale? Hablo de mod security porque es open source, ¿vale? Nos debe proteger nuestra API. ¿Qué ocurre? Que la mayoría, por no decir todos, los WAF, perdón, perdonadme, los WAF que vais a encontrar están pensados para aplicaciones web, no para API REST. Y tú me vas a decir, vale, ¿y eso qué narices significa? Significa que para entender este ataque, en verdad, aquí lo veis, aquí estamos viendo el formato, obviamente, deseralizado, quiere decir, el formato pintado bonito, ¿vale? A ver, a ver, si soy capaz de ponerlo esto. Estoy intentando ponerlo sin formato, pero veo que no lo veo, ya está. Yo no soy muy fan de postman, pero vamos, que lo que quiero decir, cuando os llega ese mensaje en JSON, normalmente no serán varias líneas, serán una línea, todos ciertos, los valores irán escapados, con contrabarras, es decir, el problema es que una regla que te detecta algo tan estúpido como en el OR, lo que sea, o el típico OR 1 igual a 1, primero, tienes que coger el formato que va encapsulado, en este caso JSON, tienes que desencapsularlo y buscar en cada campo, que aplicar las reglas en cada campo, ¿entendéis? Es un trabajo extra que no es fácil, no es que no sea fácil, es que tiene que estar pensado para hacer esto, porque si no, la regla, nuevamente todos los firewalls WAF están basados en regex, no te va a machear porque no entiende que tu ataque vaya a ser realizado, en este caso en JSON, en portobab, en messipack, el que más reves dé. No está pensado para eso. Entonces, os lo vais a comer con patatas. Eso sí, vais a tener una falsa sensación de seguridad y complemento normativo, que flipas, pero no va a valer por una leche. Entonces, dicho esto, dejadme que os enseñe el proyecto, que supongo que todos lo conoceréis, si no, pues bueno, no está mal, siempre está bien aprender algo nuevo todos los días. Lo que vamos a security con rulesets, que es un proyecto open source, está mantenido, está muy bien, pero ¿qué ocurre? Si nos vamos a su repositorio de GitHub, ¿vale? Para que no veáis que hago trampa, me voy aquí al proyecto. Esto no deja de ser un montón de ficheros de configuración, que son con las rules, ¿vale? Con todas las rules, que no deja de ser regex y todo lo que implica. Esto es una rule de mod security. Una vez intentamos hacer una extensión para mod security, yo tengo la teoría de que cuando se muera el desarrollador el proyecto muriera con él, porque es horrible, pero es otra historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se mueven las reglas, pero como veis, son difíciles. Eso implica que en un juego humano se las ha tenido que currar con toda la complicación que ello implica, ¿vale? Eso, punto uno. Punto dos, punto dos. Punto dos. Si nos vamos y buscamos aquí en el repositorio, voy a poner JSON, ¿vale? Voy a buscar alguna regla que lleve la palabra JSON, que como veis aquí, te pone a tab por Java, bueno, encontramos a lo mejor. ¡Uy! En los forjotas por él lo han puesto, no está mal. Vemos una de JSON, pero está tarde, mal y nunca. Si vemos algo de REST, no encontramos nada. Si vemos algo de API, de APIs, está, pero realmente están ejemplos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no valen las reglas de este tipo de firewalls, no por nada, sino porque no están mensajes ni adaptadas al problema. ¿Vale? Entonces, forma de solucionarlo. Con el mod security, bueno, algunas cosas pillará, pero en general estáis un poco jodidos. Con perdón. Otro enfoque, que es el que os voy a contar yo, ¿vale? ¿Todos sabéis lo que es el fichero de especificación OpenAPI? Sí, por favor, ¿no? Sí, sí. Swagger. Mejor. Swagger versión 3, ahora es OpenAPI. Vale. Y como he dicho, soy muy listo si lo sabéis. Entonces, hace eones teníamos los servicios SHOP, ¿verdad? Con XML, definición, bla, bla, como es ONRES, no aplica, pues bueno. Se ha inventado un formato que es un estándar, OpenAPI, ¿verdad? Va en su versión 3.0.1, 3.1, creo. Bueno, y es una forma de especificar los endpoints, vuestras APIs, qué acepta, qué no acepta, ¿vale? Qué hace y qué deja de hacer para definir contratos. Muy importante. Entonces, si definimos contratos correctos y válidos, podemos incorporarlos a firewalls que sepan y entiendan los contratos y te digan, oye, ¿me cumples el contrato? De entrada y de salida, me da igual. No, a tomar viento. Sí, pasa. Y ojo, fijaos, que para mí lo más importante aquí es el contrato de salida. Una de las más importantes, porque, ¿se acuerda el caso que has dicho del password? Que sí, oye, tengo un contrato definido súper guay, pero la respuesta, me mete alguien algo y, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Pues por tenerlo definido y que el software lo soporte. Si no, pues mal vamos. Entonces, bueno, aquí hemos definido un OpenAPI, que defiende todos los puntos, sin entender OpenAPI, porque lo mismo, esto es igual que el peto, tiene muchas cosas y tal. Lo que nos interesa es, fijaos, el user login es un post, ¿vale? Y lo que está diciendo es que acepta una propiedad que es usuario y otra propiedad que es password, ¿vale? Sin más historias. Y fijaos, en la respuesta del user me, me tienes que volver el name, el video y el font. Ya está. A priori, pues bueno, no está mal. So, 42 Clans, tenemos varios software open source, que una de las cosas que nos hace, tenéis aquí el plugin que dice, oye, comprame por favor, esto OpenAPI, a ver qué cosas me he dejado y qué me faltan por definir. Y como veis, aquí lo podéis ver en rojo. Dice, oye, mira, te has dejado no sé qué. Oye, te has dejado no sé cuánto. O vea lo que, vea lo importante, ¿vale? Dice, oye, en el nombre está muy bien, pero no me han definido la longitud mínima, ni la máxima, ni qué tipo de datos esperas ahí. Quiero decir, esperas letras, no esperas letras, esperas signos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, uno lo pone aquí, se integra con el IDE. Aquí podéis poner maxlen, path, lo que queráis. Entonces, para no hacerlo manualmente, porque el tiempo es el que es, tenemos uno ya corregido, con todo lo que nos ha puesto. Entonces, fijaos, podéis, perdóname, podemos definir cosas de este rollo. Pues mira, en el pattern me dices, tenemos letras del 0 al 9, longitud mínima y máxima, bla, bla, y el de password igual. Es decir, tenemos una forma muy, 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 muy ajustada de saber qué datos tenemos de entrada, de salida, mínimos y máximos. ¿Sabes? Porque no os habéis probado alguna vez, es lo típico, puedo hacer una, para jugar con un servidor web, si tenéis tiempo y os aburrís mucho y no te podéis dormir, pues le metéis, no sé, 6K de datos o servidor web. Lo normal que te da un 500 es que reviente. O si le metes a ciertas aplicaciones .NET, ese tipo de cosas, pues hace cada clase. O, ¿veis? Hay un montón de tipos de ataques que no son ni siquiera inyecciones de hacker de la muerte. Quiero decir, algo tan tonto como el típico paginador del page igual a 0 y si le metes un menos 1, ¿qué ocurre? Te hace división y tal, o si le metes, ¿entendéis por dónde va la historia? Eso hay que controlarlo, entonces. Esto es un refuerzo para el desarrollador que al final es el que curran estas cosas, ¿vale? Y es el que sabe, sobre todo, qué tiene y qué no tiene que hacer su API, porque básicamente lo está picando él o ella, ¿vale? Entonces, dicho esto, como esto está muy guay, pero dices, ¿cómo molaría si hubiera, o si tuviera nuestro software, ¿vale?, que nos pruebe, nos haga unas ciertas pruebecillas, no vas a hacer un hacking, porque un hacking es complejo y vale más lo que es la mala leche, imagínate que le ponga lo y todo que otra cosa. Pero sí podríamos hacer una cosa intermedia, quiero decir. Oye, con esta definición de datos, pruébame todos los casos límite, prueba a meterme mierda, con perdón, en el API, prueba a meterme todo ese tipo de historias, a ver cómo se comporta mi API, antes de subir a producción, que en producción ya todos son hostias, con perdón, ¿vale? Todos son tortas. Entonces, se me va la boca a veces, lo siento. Entonces, tenemos aquí un botoncito que es el scan, ¿vale? Entonces, plugin, open source, gratis, ¿vale? Entonces, estos datos los está cogiendo de aquí, donde tenemos definida nuestra API, el endpoint, ¿vale? Nuestra API está funcionando, ¿vale? La tenemos funcionando por aquí, perdóname. Docker run, un punto de mucha más historia. Como podéis ver, ya le he estado dando alegría yo, ¿vale? Y dice, bueno, run scan. Y me dice, no, claro no, porque me he equivocado yo, perdonadme. El scan, ahí. Vale, a ver, ahí. Vale, como funciona el plugin, nos pide un caso base, y como es usuario y contraseña, pues vamos a darle usuario y contraseña para que después pueda hacer pruebas con cierta libertad, ¿vale? Como mi usuario y mi demo son anti-hacking, que son demo-demo, mi usuario y mi password, ¿vale? Pues nada, le damos al run scan. Vaya por eso. Es que no está funcionando. Si veis algo que yo no vea, decídmelo, ¿eh? Ya, ya. Demo. Demo. Qué guay el directo, ¿eh? Está todo escuchando, todo funciona. Venga. Ahí estamos. Entonces, fijaos que lo que hace es hacer el happy path. El happy path es, esto ha funcionado, pero lo más interesante de esto, ¿vale? Es que hace un montón de pruebas con valores que sigan las convenciones que le hemos dicho nosotros en el Open API, ¿vale? Y va haciendo un fuzil incontrolado. Porque lo fuzil incontrolado, a pesar de que si alguien lo quiere vender, ten mucho cuidado que hay de OS y después hay problemas. Entonces, si se des cuenta, hace muchísimas, muchísimas, muchísimas pruebas, ¿vale? Y son pruebas reales contra vuestra aplicación. Esto es lo que me está tirando la aplicación, la aplicación de vulnerable a tres de ojo, para que, precisamente, comprobar qué está ocurriendo o está comportando tu happy y te hace un resumen, ¿vale? Entonces, y con los 15 segundos que me quedan, ¿te conectas, Isabel, mientras? Conecta mientras el PC. Entonces, como a modo de resumen, las aplicaciones web, tipo, perdóname, las aplicaciones basadas en la API Res, no se protegen igual. Cuidadito con poner software sin más y darte por securizado. El tema de cuando defines un API, ya iba a decir buena práctica, pero es casi imprescindible definir bien los contratos, porque de ida y de vuelta puedes tener muchos problemas y no solamente de definición, sino también de seguridad, ¿vale? A ver, perdón, que me he comido su tiempo. Sin problema. Muy bien, pues yo creo, a ver, la conclusión al final de lo que ha enseñado Dani es que hay muchos ataques sobre las APIs que son, tal vez, complejas, ¿vale? Pero también hay una cosa que llevamos 20 años haciendo mal, es que confiamos en que el tráfico que nos viene a nuestras aplicaciones, a nuestras APIs, es el que estamos esperando, y obviamente no lo es, ¿vale? Entonces, la forma de trabajar que estamos empujando en 402Crunch es de saber cuál es el tráfico. En lugar de tener soluciones que te permiten adivinar o usar el tráfico para decir, a lo mejor eso está bien, a lo mejor eso está mal, ¿vale? Es saber lo que saben, pues efectivamente, la gente de desarrollo. Entonces, esta definición que tenemos aquí, pues ya he cogido hoy un ejemplo un poco más complejo que uso normalmente en mis demos para enseñaros lo que es capaz de hacer un poco el producto, ¿no? Entonces, tenemos aquí, voy a filtrar, tenemos aquí un API, ¿vale? Que también tiene un login y tiene otras cosas. ¿Qué nos permite hacer algo que filtra y controla todas las entradas y las salidas? Insisto otra vez sobre lo que ha dicho Dani aquí, que es muy crítico, ¿vale? Uno de los gran problemas de las APIs es lo que voy a devolver. ¿Qué hace una API? Pues le pido datos y me los devuelve, ¿vale? Entonces, un ejemplo de un cliente, he hecho una prueba de concepto con un cliente en Asia, y cuando pusimos nuestro runtime, el firewall que tenemos que hace esta pieza de runtime que va controlando los datos que entran y que salen de un API, pues de repente nos viene un grupo dentro de este cliente quejándose que su aplicación ya no funciona. Y, bueno, ¿por qué? Pues, ¿qué habían hecho? Pues se habían saltado la capa de control del API Management, se habían hecho una pequeña aplicación que iba directamente al API sin ningún tipo de autorización y de autenticación, porque esto lo gestionaba la capa anterior, que era la capa de API Management que normalmente hace esto. Se habían ido directamente y estaban ahí pidiendo información sin token y devolviendo. Se habían hecho una pequeña versión también suya que devolvía un montón de datos. Y, bueno, obviamente, cuando nosotros hemos puesto el firewall ahí en el medio, el firewall decía, estos datos no pueden salir de aquí, eso no es lo que está previsto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. La idea es que cogemos los datos y la información que se crea en tiempo de desarrollo, diseño, y después usamos esto para probar que la implementación del API de verdad es conforme en tiempo de pruebas de QA y después, al momento de Runtime, vamos a meter ahí una pieza de Runtime que hace que cualquier cosa que no es lo que estamos esperando pues se queda bloqueada. Entonces, si os enseño un poco cómo funciona, vuelvo aquí al Postman también. Tengo aquí un ejemplo de un API un poco más compleja, que es capaz de coger todos estos datos. Pues tenemos un ID, tenemos un usuario. Este usuario tiene que ser un email, normalmente. Tengo una contraseña, un nombre, si soy administrador o no, y cuando arranco mi cuenta, ¿de qué dinero estoy? ¿Con cuál puedo jugar? Vamos, que ahí son mil. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro firewall? Pues, ¿qué tenemos en un Open API? La primera cosa que tenemos en Open API, obviamente, es cuál es el verbo y el path que tengo derecho al llamar. Aquí es un Post en un API que se llama Register, ¿vale? Con lo cual, pues, si está bien, entonces voy a crear otro usuario aquí con los datos correctos. Pues, tengo un 200 y me da un token. Todo bien. Ahora, el minuto que me salgo del contrato, entonces, si le meto un Get, por ejemplo, pues, esto se va a parar, porque esto no está en el contrato. Lo que es importante aquí es, muchos de nuestros clientes lo que hacen es que tienen que escribir reglas para este tipo de cosas. Ahí no he escrito reglas. La regla es la definición del API. Eso de verdad es la parte interesante de esto, ¿vale? Entonces, los verbos, pues, nada. Cualquier que use Didit, Copy, lo que sea, todo esto se va a parar, ¿vale? ¿Qué más tenemos como información dentro de nuestro fichero? Pues, por ejemplo, tenemos la información que el Content Type es Application JSON, ¿vale? Entonces, si meto otro, pues, por ejemplo, XML, vamos a decir, ¿vale? Pues, esto se va a parar también, porque me dice el sistema, pues, no. A ver, tú me has dicho ahí en el contrato que yo que estoy esperando es JSON. Entonces, si me envías XML, bueno, no es lo que estoy esperando, así que adiós, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Vamos a volver a poner JSON para asegurarnos que la siguiente parte funciona. Ahora nos vamos a, de verdad, la parte interesante, que es la parte de Body, ¿vale? Que es que, como otra vez, en la parte de Runtime se está usando esta definición para hacer la parte de protección, sabe exactamente los datos que se está esperando. Con lo cual, si esto no es un email o no es un formato correcto, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí uno de mis ejemplos favoritos, ¿vale? Que es este. Y esto se va a parar y me dice, no, no puedes entrar. ¿Ves? Aquí no hay un ataque en el sentido de, el sentido de una firma que podía escribir para decir, esto es inválido. Lo que es inválido es que esto no es un email, pero aquí no hay OR, comas y cosas que se reconocían como un injection, ¿vale? Solamente que no es el formato que estoy esperando. Y os parece muy tonto probablemente esto, ¿vale? Pero si buscáis en internet un ataque que se llama CHAP, T-C-H-A-P, ¿vale? Vais a ver la historia de esto. Y me gusta, porque yo soy francesa, ¿vale? El Elysée, el Liceo, no sé lo que es. Pues lo que pasó aquí es que el gobierno francés dijo, vamos a crear una aplicación que se llamará CHAP, que va a ser mejor que WhatsApp, Instagram y todo junto, ¿vale? Y por supuesto, mucho más seguro, porque va a servir para que todos los miembros del gobierno, de la Oficina de Ministerios, puedan hablar entre sí en un sitio muy seguro y bueno, ¿vale? Y cuando vais en seguridad de sobrao y con arrogancia, ¿qué pasa? Pues hay uno que dice, ah, es más seguro. Bueno, vamos a demostrarlo, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que una hora, ni un día, ni un mes, en una hora, un hacker ha sido capaz de entrar en este círculo cerrado del gobierno francés, simplemente haciendo esto. ¿Y qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? El sistema ha extraído la última parte del email que dice elisee.fr. Dice, ah, fenomenal, trabajas en el Liceo, ¿vale? Pero para enviar la confirmación del email, lo ha enviado a la primera parte, que es este, que era de verdad. Con lo cual, el señor ha recibido un email, ha dicho, sí, soy yo, ha obtenido un token y ya estaba adentro, ¿vale? Muy sencillo, una hora. Simplemente, ¿por qué? Porque no se ha hecho bien la validación de estos datos. Entonces, la parte tan sencilla de validar y asegurarnos que todos los datos que nos están llegando de verdad son los que estamos esperando, es algo crítico. La verdad, bueno, tenemos un producto que lo hace, etcétera, pero a nivel genérico, lo hagáis donde lo hagáis, hagadlo, ¿vale? Si lo hacéis en tu código, si lo hacéis en una P-Management, si lo hacéis en, bueno, donde sea, pero hay que hacerlo porque muchos, muchos de los ataques de hoy se podrían parar si simplemente hiciéramos esto, solamente asegurarnos que lo que está llegando, pues de verdad es bueno. Y como decía Dani, también es verdad en el sentido contrario, ¿vale? Bueno, otro que es interesante aquí, que es injectar datos que no están esperados. Entonces, en este API lo que puedo hacer, puedo cambiar, obviamente, mi perfil de usuario, ¿vale? Y normalmente la única cosa que puedo cambiar es el email y el nombre. Obviamente, no me puedo poner yo, y es lo que voy a hacer ahora, de administrador. ¿Vale? Si hago esto, si ejecuto esto, lo que va a pasar es que, bueno, en la API sin protección, yo entraría, cambiaría mi usuario y sería ahora administrador del sistema. Y la razón que esto pasa es que esta propiedad aquí, que se llama isAdmin, pues entonces ya ahora se cambia en la base de datos en el código que pasa detrás, que en este caso es un node, ¿vale? Lo que hace el código es que coge esta parte de JSON tal como la recibe y la pone directamente dentro del MongoDB, haciendo un update de todas las propiedades del usuario dentro de la base de datos, incluido la propiedad que decide si soy administrador o no. Otra vez, algo muy sencillo, ¿vale? Eso también es real, eso también es real, eso pasó, de hecho, fue un desastre, esto pasó en Australia, en Australia pues una empresa que hace relojes inteligentes para niños, ¿vale? Lo que tienen es que, pues, para si tienes un niño pequeño, le pones este reloj y tiene, pues, IOT para saber en cualquier momento dónde está el niño, le puedes hablar, ellos te pueden hablar, etcétera, etcétera. Entonces, un padre, hacker, que ha comprado esto para sus hijos, dice, a ver si encuentro ahí dentro de la aplicación algo que no me gusta o si encuentro un problema. Entonces, lo que hizo, simplemente, mirando los datos que estaban devolviendo el API directamente, se dio cuenta que había un campo, pues igual, que se llamaba administrador a valor cero. Dice, ¿qué pasa si pongo uno? ¿Vale? Hace unos cambios, se pone en uno en lugar de cero y ahora es el administrador de todo el sistema, que ya es un problemón para empezar, pero el gran problema que había es que siendo administrador del sistema tenía acceso a todos los relojes de todos los niños. Puedes saber en cualquier sitio donde estaba cualquier niño que tuviera este reloj. El CEO ha tenido que dimitir, la empresa ha tenido muchos problemas, ha sido un gran escándalo. ¿Vale? Entonces, para darle la importancia de cosas que son tal vez de detalle, pero de verdad, la primera protección es esta. Haz esto primero y después veremos ataques más importantes y graves, tal vez. Y ahora voy, pues esto, a esta parte de la parte otra, que es los datos que vuelven. ¿Vale? Entonces, ¿esto normalmente qué hace? Pues yo creo que tengo aquí una versión que va a funcionar. Vamos a ver. si tengo un token, no, no tengo un buen token. Voy a registrar. Eso es el API no protegida. ¿Vale? Entonces, si tengo el API no protegida, lo que hace es devolverme la lista de todos los usuarios incluido sus contraseñas. ¿Vale? Ese es el ejemplo típico del cual estaba hablando Dani. Es asegurarnos que los datos que estamos devolviendo de verdad son los que estamos esperando. Y aquí voy a concluir esta sesión porque veo que el tiempo se acaba. Muchísimas gracias por vuestra atención y pues espero veros en esta tarde en nuestra sesión en las cuatro donde explicaré un poco más esta parte del proyecto. ¿Vale? Muchas gracias y que dais un buen día. Gracias.